La candidata vicepresidencial por el Centro Democrático Marta Lucía Ramírez, acompañó al jefe máximo de ese partido, Álvaro Uribe, y al expresidente Andrés Pastrana a un encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado. . Durante la reunión, que se dio en el Puente Internacional Simón Bolívar, de Cúcuta, en pleno paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, se firmó un documento de apoyo a los habitantes del país vecino, en especial para aliviar la crisis humanitaria que atraviesan. . El café de De la Calle con Pantano.El candidato presidencial por el Partido Liberal, Humberto De la Calle, invitó el lunes a un café en la casa de Nariño al ciclista Harlinson Pantano, en caso de llegar a la presidencia. . Para De la Calle, el deporte es fundamental en nuestra política por la reconciliación, por lo que se pregunta, ¿cómo no oír las propuestas de nuestros campeones? Además, el candidato confirmó su compromiso de trabajar con los deportistas destacados del país en el equipo por la paz. . Vargas se comprometió con Nariño.Desde la ciudad de Pasto, el candidato presidencial Germán Vargas Lleras habló de infraestructura y nuevas vías para que los campesinos de Nariño puedan sacar los productos que cultivan. . El aspirante, quien como vicepresidente le dio un impulso a este tema, aseguró que uno de sus primeros actos de gobierno, . Si es elegido presidente, será sacar adelante la construcción de la doble calzada entre Pasto y Popayán para que conecte el sur con Rumichaca y, por el norte, con Santander de Quilichao. .